¿Qué es el INMIDRA? El INMIDRA es el organismo competente de la investigación, entre otras, en el ámbito agroalimentario de la Comunidad de Madrid. Son muchos los proyectos que llevamos a cabo en relación con los productos hortícolas, frutícolas, con cereales en la Comunidad de Madrid. Fruto de esas investigaciones, tenemos un trabajo de campo en el que se evalúa sobre el terreno, sobre los huertos, pues cómo están desarrollándose, como son de productivas, son de más competitividad, pues muchísimas variedades de hortalizas, de frutas, de cereales. Evidentemente, ese resultado de la investigación, al final son unos productos alimenticios, son unas frutas, unas hortalizas, unos cereales, que no los vamos a desechar ni muchísimo menos. Ahí es donde entra el Banco de Alimentos. INMIDRA cede una media de 10.000 kilos de estos productos anualmente al Banco de Alimentos para que se vean beneficiados los madrileños. Es un producto de la actividad investigadora, que en este caso el INMIDRA hace la función investigadora y una función de solidaridad. Hemos elegido el Banco de Alimentos porque engloba a esas casi 400 asociaciones, porque funciona muy bien y prueba de ello es el premio Bícipe de Asturias a la Concordia, que le han dado este año, y en una época como la que estamos actualmente, una grave crisis económica que hace que muchas familias madrileñas estén pasándolo mal. Bueno, pues esos productos a nosotros no nos sirven para la investigación, puesto que son el resultado de esa investigación a través del Banco de Alimentos, que es una fundación, pues pueden servir y de hecho sirven cada año a 70.000 madrileños.